Soy Eduardo Paniagua, músico y arquitecto, pero estamos en la Expo de Dubái porque nos han invitado a traer música antigua, música histórica. Un pedazo de la historia medieval de España en la cual conviven el mundo hispano-árabe, es decir, al Andalus y la España cristiana aproximadamente desde el siglo IX, XI, XI, XII y XIII. El repertorio que traemos se llama Sueños de Al-Andalus y ahí está la fusión con instrumentos, instrumentistas de época, con cantantes, tanto hombre como mujer, donde el canto es arrebatado y emocionado, inexcusable, no podía faltar la danza. En España se danza desde la historia. Esta fusión rápida, estamos en un momento de la Expo que hace falta decir todo muy deprisa y decir todo muy condensado, pero al mismo tiempo con atractivo, musical y visual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!